Estamos con el móvil en vivo de los primeros, estamos en la avenida Mate de Luna, frente a la maternidad. Ustedes ven al personal médico que está llevando adelante una protesta, una intervención con corte del tráfico, pidiendo un aumento salarial, pidiendo paritarias. Ellos están nucleados a sumar, es el sindicato único de médicos argentinos que están llevando adelante la protesta, insisto, frente a la maternidad. Que todos los miércoles, así como los jubilados, cortemos acá con respeto, por ahora sin malas palabras, cortemos acá tranquilos, todos los miércoles. A las 10, 11 de la mañana, que ya los traidores que no han bajado, hay gente que ha marcado y se ha ido. Bueno, mire, vamos a acercarnos a Noemí Díaz, es una de las referentes. Bueno, están llevando adelante, Noemí, una protesta. Veo que todos tienen los carteles, tema aumento salarial, paritario. Totalmente. Nosotros lo que queremos es una recomposición salarial, justa y necesaria para todos los trabajadores de la salud. Se termina el 2020 y no tuvimos ningún incremento salarial. A pesar de los petitorios realizados en distintos ministerios, no hemos sido citados todavía para reunirnos y ver la respuesta que el gobierno nos tiene que dar. Siendo que nosotros estuvimos al frente de la pandemia, en primera línea, y además perdimos muchos compañeros y trabajadores de la salud, donde nosotros, en honor a ello, seguiremos esta lucha hasta conseguir el objetivo. Lo que nosotros decimos, también, además de la recomposición salarial, necesitamos el tema insalubridad, ya que nuestra carrera es totalmente insalubre. ¡Insalubridad! 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 ¿El tema vacaciones lo han podido solucionar? El tema vacaciones, hemos solicitado que todas las vacaciones sean completas para los trabajadores, que se pongan reemplazos porque es necesario que psicológicamente descanse porque se viene una segunda ola y no van a tener primera línea si no dan respuesta a nosotros en la recomposición salarial. ¡Eso! ¡Eso! ¿Han sido escuchados por parte del ministerio por estas peticiones que ustedes están haciendo? El Ministerio de Salud nos dio dos reuniones, de las cuales hicimos el Zoom de desprecarización en el Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Gobierno no nos citó para hablar de las paritarias, que es lo que nos interesa actualmente, y nuestros compañeros no llegan a fin de mes con este salario. Además, fuimos los únicos que trabajamos durante los 365 días del año. No paramos sábado, domingo ni feriado. Entonces decimos, ¿qué está esperando este gobierno que no nos da respuesta? Cuando nosotros hicimos frente a esta pandemia y íbamos a ser los primeros reconocidos. ¿Están con un quite de colaboración? ¿Van a hacer un paro? ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, hoy es un paro sin concurrencia y esperamos ser citados porque si no será un paro por tiempo indeterminado. Son del Sindicato Único de Médicos Argentinos, que al igual que el resto de los profesionales de la salud, independientemente a qué gremio pertenezcan, están haciendo el mismo reclamo. Es frente a las autoridades o frente al edificio de la maternidad en la avenida Mate de Luna. Entonces verán, todo el personal, no sé si todo, pero una buena parte del personal, ha salido a las calles a hacer una protesta. Está hoy en paro y lo que acaba de decir Noemí Díaz, anunciando, si es que no son escuchados por un tema de salubridad, por un tema salarial, por un tema de vacaciones, que es que el resto de los profesionales de la salud vienen pidiendo, están amenazando con un paro por tiempo indeterminado. Los profesionales de la salud. Estamos con el móvil en vivo de Los Primeros, más datos van a encontrar en www.losprimeros.tv. Gracias.